Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, le damos la bienvenida a esta octava edición de Datos Bancoex, un espacio donde informaremos sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. ¿Cuáles son los principales aspectos del proyecto de ley de zonas económicas especiales? ¿Cuáles productos icónicos de Venezuela se ofrecieron en ExpoCruz 2021? ¿Qué avances se lograron en la reunión de trabajo entre la delegación venezolana y autoridades de Bolivia en ExpoCruz 2021? Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. ¡Comenzamos! La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se reunió con la Comisión de Finanzas y Desarrollo Económico, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, así como con viceministros del Área Económica, Inversiones y Comercio Exterior, con el fin de abordar los principales aspectos del proyecto de ley de zonas económicas especiales que actualmente trabaja el Poder Legislativo para el impulso productivo del país, así como para promover la inversión nacional y extranjera. Durante el encuentro se evaluaron las fórmulas que permitan fomentar y proteger la inversión productiva, lo cual contribuirá al desarrollo económico para contrarrestar los efectos del bloqueo criminal impuesto al país. Las zonas económicas especiales constituyen un gran motor para la industrialización, además de ser una puerta para abrir la inversión productiva en el país. Venezuela participó con una nutrida participación del sector empresarial público y privado. En la trigésima edición de la Rueda de Negocios Internacional Bolivia Caínco en la Nación Suramericana, donde presentó los productos venezolanos con calidad de exportación. En el encuentro, empresarios venezolanos de diferentes sectores intercambiaron información sobre las tendencias de productos y servicios, así como de mercados emergentes. Todo esto en uno de los principales eventos multisectoriales de Latinoamérica y el más grande en su tipo. Bancoex está participando en las Ruedas de Negocios organizadas por Caínco en el marco de la ExpoCruz, la Feria Internacional de Comercio de Bolivia, con productos de los sectores calzado, hidrobiológicos, productos de limpieza, construcción y por supuesto café, cacao y ron. La participación de Bancoex tiene como objetivo ingresar en el mercado boliviano en un momento clave en el que el mercado boliviano está a punto de explotar, a punto de crecer y es una excelente oportunidad para que los productos de excelente calidad que ofrece Venezuela se abran paso a través de Bolivia por toda la región suramericana. La delegación empresarial que representó a Venezuela en la reciente edición de la Feria Internacional de Santa Cruz en Bolivia sostuvo una agenda de reuniones con representantes de cámaras y sectores industriales de la nación suramericana. En áreas de estrechar vínculos para promover el intercambio comercial entre ambos países. En este sentido, empresarios venezolanos se reunieron con presidentes de la Cámara Nacional, industriales y empresarios de otras naciones, con el objetivo de impulsar las relaciones comerciales en diferentes rubros con otros países de la región. Con el propósito de fomentar los espacios para la cultura en el país, la Fundación Banco de Comercio Exterior, funda Bancoex, realizó el conversatorio San Juan, Tambor, Canto y Ritualidad en la ciudad de Caracas. En la actividad estuvieron presentes los artistas y cultores Erika Costa del Movimiento de Mujeres Tejedoras de Palma y el grupo musical de Tambor Negros Libres, quienes compartieron sus experiencias al traer desde Curiepe a San Juan Congo, con la finalidad de sembrar la semilla para hacer florecer aún más nuestra cultura. Durante el encuentro se hizo referencia a las diferencias entre San Juan Bautista y San Juan Congo, su estrecha relación con la tradición de este pueblo y cómo se ha adoptado esta tradición de generación en generación. Pudimos compartir cuál era la diferencia entre San Juan Bautista y San Juan Congo, que es el San Juan propio del pueblo de Curiepe. Estos cultores tienen una relación muy estrecha con este pueblo, entonces decidieron compartirla acá en Caracas, tratando de mantener todos los aspectos que componen esta tradición, lo más fieles a cómo se practica y cómo se cree, cómo se trabaja allá en Curiepe. Y así llegamos al final de esta octava edición de Datos Bancoex. Nos vemos la próxima semana para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Exim Bank de nuestro país. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, Instagram, TikTok y LinkedIn como arroba Bancoex.be y Facebook Bancoex. Nuestra página web www.bancoex.gov.be Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex.